¿Alguna vez te has preguntado cómo las marcas más exitosas se destacan en un mercado saturado? La respuesta es sencilla, todo es gracias a la imagen de marca. Pero, ¿qué es la imagen de marca? La imagen de marca es en esencia la huella emocional que la empresa deja en el corazón de su público. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta, ¿cómo podemos conseguir una gran imagen de marca? ¿Y cómo la IA nos puede ayudar en esta tarea? Bueno, pues mi nombre es Noel Castillo, soy especialista en inteligencia artificial y marketing digital. Y a través de esta pequeña píldora informativa, quiero invitarte a cómo la inteligencia artificial puede mejorar esa imagen de marca. En principio, llevando al tema que nos lleva en esta grabación, la respuesta a esa pregunta es potenciarte las cosas fundamentales. La personalidad de tu marca, tu marca es más que un logo, más que un eslogan, es la personalidad que va a transmitir a las personas que tienen la inteligencia con tu marca. Y como toda buena personalidad, debe ser memorable. ¿Cómo? A través de experiencias personalizadas que la IA puede ayudarte a crear. Por ejemplo, si ponemos el ejemplo de una marca española de moda, que por ejemplo se llama Man, en este caso Mango, ha instalado espejos virtuales en alguna de sus tiendas, lo que permite a los clientes ver cómo les quedarían esas prendas, directamente mirando desde el espejo de una manera más interactiva y tecnológica. Otra de las cosas que podríamos potenciar son las conexiones auténticas. Estas conexiones son genuinas, son claves y son personalizadas. ¿Por qué? Porque queremos que tu marca no solo sea vista, sino que sea sentida. Que cada interacción deje una impresión duradera, algo que la IA puede hacer realidad analizando lo que realmente importa para tu audiencia. Por ejemplo, Spotify lo que hace es emplear algoritmos de IA para ofrecer recomendaciones personalizadas basadas en administraciones de escuchas y preferencias de los usuarios y así tener una experiencia mucho más enriquecedora dentro de su plataforma. Igual te podemos hablar de Netflix o podemos hablar de otras plataformas. Por ejemplo, si hablamos de e-commerce, de Amazon, que utiliza la IA para hiperpersonalizar la experiencia de compra, desde recomendaciones de productos hasta la optimización de la cadena de suministros. Todo lo que hace es que se ponga la vida mucho más sencilla a la hora de comprar cualquier producto. Y la IA es que impotencia este tipo de plataformas para que tú puedas tener una experiencia mucho más personalizada. Y por último, la IA como herramienta creativa. Piensa que la IA no es un robot, no es una cosa que de repente toca una serie de teclas, sino que realmente es una serie de algoritmos que permiten que todo se potencie de una manera más creativa. Y esa manera creativa que tiene de potenciarse te puede ayudar a descubrir e implementar lo que el público desea. Lo que el público desea de tu marca y lo que realmente tú puedes ofrecerles de una manera mucho más interesante, aunque ellos mismos no lo sepan. Por ejemplo, Tesla, a través de la IA, no solo mejora sus vehículos, sino que también personaliza la experiencia del usuario adaptándolas a sus hábitos de conducción, sus preferencias, incluso fortalece la relación que hay entre la marca y sus clientes. Todo esto forma parte de nuestro día a día. Desde la evolución del marketing empezamos a tener lo que sería, hace unos 5 años aproximadamente, una personalización. Y esa personalización era la parte que los usuarios, a través de una serie de información, que eran las cookies que se quedaban reflejadas en los navegadores, tenían unas vivencias muy personalizadas en la experiencia con esa marca. La IA lo que ha hecho es potenciar estas vivencias, como hemos puesto en unos cuantos ejemplos a lo largo de esta píldora, para que puedas ver cómo esta IA potencia de una manera mucho más coherente y de una manera mucho más orientada a esos usuarios y toda la experiencia es mucho más enriquecedora. Si estás listo para llevar a tu marca a un siguiente nivel o simplemente quieres saber cómo se hace absolutamente todo lo que te estoy contando, te invitamos al próximo webinar del día 17 de julio, donde desvelaremos qué puedes hacer con la IA para potenciar la imagen de marca y de qué manera podrías entender que esta IA es el futuro dentro de lo que sería el marketing y lo que es la potenciación de esta imagen de marca. No dejes pasar esta oportunidad de transformar cualquier tipo de marca o la tuya en concreto y hacer que hable por sí mismo. Regístrate ahora y únete a nosotros en este viaje hacia la innovación del barato. Un saludo.